Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Rafa, psicoterapeuta, lingüista, autor de más de 10 libros para el aprendizaje en el italiano, Master Coach en Terapia Floral y además creador de Rafael Academy, una escuela donde hablamos de psicología, de flores de bach y de ángeles. Son mis temas, es decir, lo que yo llamo amar, rezar, sanar. Y te quiero contar que he estado un poco lejos de la cámara, un poco lejos de YouTube y la otra vez me llegó una notificación que tenía más de mil suscriptores y la verdad es que me dio muchísimo gusto porque yo siempre me pregunto, ¿quién lo ve? Y sí recibo los mensajes y sí los leo y procuro contestarles. La verdad es que Rafael Academy es un proyecto que me toma muchísimo tiempo porque la formación que hacemos ahí es muy grande para muchísima gente y entonces la cantidad de material que tenemos que crear semanalmente es muchísimo. Entonces, pero estoy aquí, estoy prometiendo que voy a subir videos, que voy a estar con ustedes, que no me olvido de ustedes y les agradezco su preferencia. Por favor, si les gusta el canal, denle clic en suscribir y denle clic en la campanita para que además reciban notificación cada vez que yo subo un video. Y hoy te quiero hablar de un tema que es súper importante. Yo estoy seguro que tú conoces a alguien que tenga diabetes, hipertensión, VIH, cáncer o alguna enfermedad crónico-degenerativa. ¿Ok? Y si eres tú o si tú puedes ayudar a alguien, lo mejor que puedes hacer es compartir esto. Cuando mi mamá fue diagnosticada con cáncer, a mí me pidieron que por favor yo fuera a dar conferencias a la fundación donde estaba mi mamá. Hoy en día, después de cinco años, mi mamá está limpia de cáncer, cosa que lo agradezco infinitamente a Dios. Y entonces, en ese momento sí me dije, ¿qué le voy a decir a estas mujeres? ¿Cómo voy a hablarle a estas mujeres de cáncer? Y para empezar, son mujeres y tienen cáncer de mamá. ¿Y yo qué les voy a venir a decir? Entonces me acordé que cuando yo estaba chico, tenía unos 18 o 20 años, porque ahora tengo 29. 29. Recuerdo que un día me levanté de la cama y ¡pum! Me caí contra el muro, ¿no? Y entonces, en ese momento todo se puso negro y no vi ese camino de luz y este túnel y nada de esto. Pero sí me acuerdo de una paz, una tranquilidad, una sensación de que no había ni miedo, ni vergüenza, ni culpa, ni angustia, ni ansiedad, ni ninguna emoción desorganizante, ¿sabes? A lo lejos escuchaba a mi mamá que me decía, Rafa, Rafa. Pero era una total paz y serenidad lo que estaba sintiendo en ese momento. A partir de ahí, yo creo que un poco le perdí miedo a la muerte. Mi mamá me dio, soltó un bofetón, ¿no? Y me despertó. Y años después entendimos que yo había sufrido tres infartos cerebrales. Y entonces, claro que tenía una historia que contarle a estas mujeres. Claro que tenía algo que decirle a estas mujeres. Y entonces recuerdo que fui ahí y les dije, miren, la diferencia entre las personas que están allá afuera y nosotros, porque me incluyo de los que tenemos algún padecimiento, es que nosotros, yo por ejemplo, tengo el 80% de probabilidades más altas de morir de un infarto cerebral o de un evento vascular cerebral que ustedes quieran. La diferencia es que yo lo sé. Y cuando me diagnosticaron con eso, con este problema vascular, por supuesto que hubo mucha tristeza, hubo depresión un tiempo. Pero después dije, puedo estar todo el día, todos los días, recordando que me voy a morir y muriendo en vida. O puedo saber que sí me voy a morir, pero que cada día que vivo es intenso, es inmenso y es precioso. Y entonces dejo de morir para vivir lo que tenga que vivir. Y ese fue un parteaguas en mi vida. Eso fue una manera de salir y de decir, voy a vivir la vida intensamente. Por ahí la gente dice, bueno, ¿cómo le hizo este tipo? Bueno, estudié música, estudié comunicación, estudié psicología, estudié lingüística, y además estudié marketing, y estudio, y estudio, y estudio, y vivo, y salgo, y tomo fotos, además estudié fotografía. O sea, el asunto es que la diferencia entre esas mujeres y yo no era ninguna. La diferencia entre esas mujeres, yo, y el que está allá afuera, que esto se los decía yo a ellas. El que está allá afuera no sabe que un día va a morir. O sea, como que lo sabemos, pero de forma inconsciente decimos, le va a pasar al otro, a mí no va a pasar, yo estoy muy sano. Sí, pero no tenemos a ciencia cierta como eso de, sí, como que tenerlo aquí cerquita, ¿no? Y entonces, les dije, la diferencia es que nosotros tenemos una segunda oportunidad de vivir. Y esto te lo digo a ti que estás en casa. Esto te lo digo a ti que a lo mejor no estás haciendo nada. Que tú estás sano, que no estás haciendo nada, y que estás viendo la vida pasar pegado a tu teléfono todo el día, sin tener el más mínimo contacto con la gente que te importa. Lo importante, lo realmente importante en la vida es el amor que puedes dar a las personas que están a tu alrededor. Es poder comunicarte con aquellas personas que amas. Es el tiempo que pasas con los demás y no el tiempo que pasas conectado con gente y viviendo la agenda de otras personas y con gente que sí está viviendo su vida. Tienes la oportunidad de salir, de ver la naturaleza tú, no de ver videítos de naturaleza. Tienes la oportunidad de estar con gente, no ver la vida de otras personas. Tienes una vida que vivir. Y eso era lo que nos estaba diferenciando a estas mujeres y a mí de los demás. Si tú has sido diagnosticado con una enfermedad crónico degenerativa, te quiero decir dos cosas. La primera es que ya fuera en este momento hay alguien que a lo mejor no sabe que va a morir y en ese momento es atropellado por un camión y ni siquiera tuvo la oportunidad de vivir su vida al máximo. Tú la tienes. Tú tienes la oportunidad de a partir de hoy. No importa si va a pasar mañana, pasado, en un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, un año. No lo sabemos. Ok. Tienes la oportunidad de vivir y vivir al máximo todo aquello que estés haciendo. Pero al máximo de vivir, amar, gozar, disfrutar, vivir la vida. Cuando me dijeron que tenía síndrome metabólico, fue una gran tristeza porque yo no fumo, no bebo, no me drogo. No tengo vicios más que estudiar y comprar libros. Y de repente fue así como cómo me están quitando la comida, no? Que me encanta la comida, me encanta comer bien, no? Y además viví en Italia y entonces para mí la comida es sagrada, no? La y el chivo es sacro, no? La comida es sagrada. Y entonces en ese momento me dije. Tengo que hacer un alto, tengo que vivir. Ok, y decidí hacer la dieta que me mandó la doctora. Providencialmente hoy en día, después de que me hicieron estudios, estoy perfectamente bien y los médicos están buscando a ver si realmente tuve síndrome metabólico, fue un falso positivo o bien si hubo una cura milagrosa. No lo sé. Yo quiero pensar que sí, que Rafael Arcángel recibió órdenes de Dios de que me sanara y aquí estoy contando esta gran historia, no? Pero cuando veo gente que lleva dietas muy estrictas o como gente que conozco, que la otra vez un amigo estaba sacando un video, él come pasto, no? Y dice es que el pasto sabe feo, pero es como porque él es como este lleva una dieta como muy especial. Y digo, pero la vida está como para gozarse, no? Tú estás aquí para gozar, para disfrutar, para pasártela bien, no para comer algo que te desagrade, no? O sea, si yo voy a comer algo, tiene que ser algo rico. La otra vez fui a una heladería y me decía la señora, es que tengo helado de carbón activado, no? Y yo decía como, papá, ¿qué quiero carbón activado, no? En un helado. Además lo probé y dije, sabe horrible, pero es muy bueno por sus propiedades. Sí, pero yo quiero comer un helado. Si quisiera tener las propiedades, me tomo una pastilla de carbón activado, no? Entonces lo importante aquí es que te des cuenta que tienes una oportunidad de vida. Y aquí viene lo más importante que te quiero decir. Hace tres años a mi perrita le salió una bolita aquí abajo, en la boca, acá en el hocico. Y entonces le diagnosticaron un melanoma, melanoma oral, el cual es mortal en perros. La cirujana que lo operó, muy buena, le cortó de aquí hasta acá la mandíbula, no? Me dijo que era factible, que se podía, que no iba a sufrir. Pero se sentó con nosotros y nos dijo, esto que estamos haciendo es solamente para evitar que el cáncer se propague y la semana que entra esté muerta. Esto que estamos haciendo es para que viva máximo seis meses, pero necesito que se vayan despidiendo de ella, porque esta perrita, esta chaparrita no va a vivir más de seis meses. Fue como un shock, sabes? Como algo guau. Por ejemplo, estaba dando fecha. Pasó el tiempo, un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, seis meses. Pasó un año y la perra está perfecta. Le hacen todos sus estudios y no había metástasis. Pasó otro medio año y le aparecen unas bolitas junto a la vulva. La llevo y la misma doctora dice que no la iba a operar. Y entendí que, bueno, que no lo iba a hacer. Entonces busqué otro. El oncólogo me dijo, busco otra opción. Creo que esta perrita tiene mucha fuerza y confío en que saldrá adelante. Busqué otros médicos y entonces la disyuntiva era la opero o no la opero. La dejo que ya se invada de cáncer o corto o corto esto y la operamos. Los médicos nos dijeron, es altísima la probabilidad de que esta perra vuelva a desarrollar estos tumores. Pero sería prolongarle un poco la vida. Y dije, ha sido tan afortunada. Porque el melanoma no era su primer cáncer. Ya había tenido cáncer antes, os olvidé decirlo. Ha sido tan afortunada que no darle esta oportunidad es quitarle una oportunidad de vida. Entonces decidimos que se iba a mandar a cirugía, pero que si volvía a haber metástasis, se iba a dejar así. Los médicos hoy en día, esta perrita ya lleva tres años de vida. Y los médicos están sorprendidos, sorprendidos de cómo ha salido adelante. Es una luchadora. Nadie en el mundo te puede decir que te quedan 5, 6, 7, 8, 9 días, meses, años de vida. Absolutamente nadie, nadie lo sabe. Cuando hay gente que tiene un diagnóstico, les digo, no busques en internet la media de vida. Porque la media va desde el que dura 20 años hasta el que dura un día. Y entonces saca una media. Y entonces cuando tú empiezas a hacer estas expectativas, lo único que haces es torturarte demasiado. El tiempo que tengas que vivir va a ser el justo y el necesario. Y te puedo decir que antes pueden morir otras personas y tú seguir ahí. Pero si tú nada más estás pensando en el día de tu muerte, estás muriendo en vida. Vive al máximo. Vive al 100. Disfruta cada momento. Sé feliz. Ama intensamente. Vive. Voltea a ver lo que tienes. Es la experiencia más hermosa de tu vida. Soy el Dr. Rafael Rojas Pérez por tu atención y compañía. Como siempre te digo, Dios te ama y que haya ángeles en tus caminos.